Estados Unidos envió un mensaje energético al régimen de Nicaragua, restringiendo visas, sancionando a la nincerna y golpeando el lucrativo negocio del oro de Daniel Ortega. Analizamos el alcance de estas sanciones. Además, la cifra de nicaragüenses que huyen hacia Estados Unidos continúa en aumento. Septiembre representó el segundo país con el mayor número de migrantes en lo que va de este año. Y en otras noticias, ¿la Iglesia Católica propuso pagar las facturas de energía eléctrica de las familias pobres de Roma? Así como lo escuchó, les traemos los detalles. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Noel Miranda. Y también Slish Villachica. Hoy es lunes 24 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. Estados Unidos aumentó la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de manera severa. En un solo día, la administración de Joe Biden sancionó a 500 funcionarios, al operador de Ortega Lenin Cerna y a la dirección general de minas para golpear las operaciones de oro que estarían lucrando a la dictadura. Hoy en día, la Secretaría de Estado anunció una serie de actividades coordinadas para responder a la descanso de Nicaragua bajo el presidente Daniel Ortega y el vicepresidente Rosario Murillo en un estado de autoritario que descanso de la descanso. Ned Price, vocero del Departamento de Estado, anunció este lunes que la Casa Blanca restringió la entrada a Estados Unidos a más de 500 nicaragüenses que hayan participado en el socavamiento de las instituciones democráticas de Nicaragua. La medida incluye a miembros de la Policía Nacional, del Sistema Penitenciario Nacional, jueces, fiscales, funcionarios de educación superior y actores no gubernamentales que permiten la represión y la corrupción del régimen, así como a sus familiares. El país norteamericano les dejó en claro que nadie que facilite los abusos del régimen Ortega Murillo debe creer que puede viajar libremente a Estados Unidos. La Casa Blanca también anunció una enmienda que amplía las medidas relacionadas con el comercio para Nicaragua. En consecuencia, sancionó a la Dirección General de Minas, una oficina del Ministerio de Energía y Minas, que se ha encargado de gestionar las operaciones mineras desde que Estados Unidos sancionó a Niminas. El país norteamericano afirma que Ortega y sus secuaces usan el lucro originado de la producción y comercialización del oro para enriquecerse y premiar a quienes mantienen al régimen en el poder. La Oficina de Control de Activos, o FAC, también estableció que los estadounidenses cesen de forma paulatina las transacciones relacionadas con la Dirección General de Minas. Sumado a esas medidas, el gobierno de Joe Biden sancionó a Lenin Serna, exjefe de la seguridad del Estado durante el primer régimen de Ortega en los años 80 y exconfidente cercano del dictador. Estados Unidos afirma que Serna habría estado implicado en numerosos incidentes de violencia, homicidio y torturas, y admitió tener nexos con organizaciones terroristas conocidas, además de haber colaborado en el asesinato de Pablo Emilio Salazar, quien era el jefe de la Guardia Presidencial del entonces presidente Anastasio Somoza de Baile. Estados Unidos señaló que las restricciones al sector minero y demás son para que el régimen rinda cuentas por sus acciones aceleradas contra la sociedad civil, su aumento en la cooperación con Rusia en temas de seguridad y por silenciar las voces independientes a pesar de los continuos llamados internacionales a un diálogo. Como resultado, todos los bienes que los sancionados tengan en Estados Unidos o que estén bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50% o un total superior pertenezca a los designados. La cifra de nicaragüenses que arribaron a los Estados Unidos en el mes de septiembre incrementó en un 54% en relación con agosto. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras del país norteamericano indicó que más de 18.000 migrantes procedentes de Nicaragua ingresaron al territorio de manera irregular el mes pasado, ubicándose como uno de los meses con mayor número de nicas que prefirieron migrar hacia Estados Unidos, solo superado por el mes de mayo. En la mayoría de los casos, los migrantes fueron entrevistados por los agentes fronterizos que determinaron si existían razones creíbles para quedarse en el país norteamericano. Solo 51 nicaragüenses fueron tratados bajo el llamado Título 42, que expulsa a las personas hacia otros países en espera de la solicitud de asilo. Para conocer más sobre este tema, conversamos con la abogada Astrid Carolina Montealegre, integrante de la Alianza Americana Nicaragüense por los Derechos Humanos NANRA. El Título 42 es una política que se implementó durante la pandemia del COVID para prevenir que los migrantes pudieran entrar sin ser detectados y sin pasar sus exámenes de salubridad. Entonces, en vista de la pandemia, se pasó este Título 42 y los gobernadores de ciertos estados han hecho uso de esta política para poderle negar el derecho a solicitantes de asilo y no aceptar las solicitudes cuando se presentan en la frontera, de acuerdo a como establecen las leyes internacionales, que un solicitante de asilo tiene el derecho de presentar sus formularios al estar en el territorio de un país que no sea donde está solicitando asilo. Entonces, ¿cómo afecta esto a los nicaragüenses? Esto resulta en lo que son deportaciones expeditas. Las personas son regresadas inmediatamente a México sin ser procesados. También hemos visto casos que las personas son regresadas a su país de origen o a un tercer país como Guatemala o Honduras. Cuando están en este proceso, muchas veces las personas son despojadas de sus cosas personales. Entonces, cuando ya lo sueltan, no tienen muchas veces ni ropa, ni zapatos, y con costo les regresan el celular. Entonces, tienen que estar pendientes de que existe este Título 42 y que sí se está llevando a cabo esta política en varios puntos fronterizos de los Estados Unidos. Más de 126 mil nicaragüenses han huido de la pobreza y la represión entre enero y septiembre de este año. Esta migración masiva, según la CBP, se debe a que muchos ciudadanos huyen de regímenes autoritarios fallidos como Venezuela, Nicaragua y Cuba, lo que está contribuyendo a un mayor número de migrantes que intentan cruzar la frontera. Para la abogada Montealegre, la mayor preocupación es que los nicaragüenses no vengan con sus casos preparados y pasen tiempos extendidos en detención o sus casos sean negados. Estos son los datos que la Organización de Voluntarios entrega. Hemos visto desde el 2018 un gran incremento en la migración de nicaragüenses a Estados Unidos. Este incremento ha sido aproximadamente, según los datos del CBP y de las fichas técnicas del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el aumento es de un 37% desde el 2018 hasta el 2019. Aparte de esto, tenemos los nicaragüenses que se han reportado particularmente en este año, en esta última temporada, del 4 de marzo al 19 de mayo del año corriente, más de 20 nicaragüenses que han perecido intentando cruzar el río Bravo o el río Grande. El incremento en nicaragüenses a los Estados Unidos ha resultado en un incremento en las solicitudes de asilos afirmativos, que son las personas que entran a Estados Unidos con permiso o con documentación y también un incremento en los asilos defensivos, que son las personas que entran sin documentación o llegan a la frontera a pedir asilo. Para que nos demos una idea, en el 2016 hubieron apenas 19 asilos afirmativos presentados. Ya para el 2019 hubieron 319. En términos de asilos defensivos, en el 2016 también hubieron 19 y en el 2019 hubieron 354. La cantidad de nicaragüenses detenidos por la patrulla fronteriza también ha incrementado considerablemente. En el 2017 se detuvieron apenas 1.721 nicaragüenses en la frontera y ya para el 2019 se habían detenido 14.248. Desde el 2018 se estiman que han habido 1.100.046,648 deportaciones de nicaragüenses y apenas 8.671 nicaragüenses que han permanecido en los Estados Unidos. La diócesis de Roma ha decidido lanzar una iniciativa inédita, la factura suspendida, con la que esperan ayudar a las familias con dificultades para pagar los recibos de gas y luz debido al encarecimiento de la energía en Italia, donde las asociaciones de consumidores esperan a partir de este mes un aumento inaudito de los costes de la electricidad según medios internacionales. La decisión habría sido anunciada por el cardenal vicario Ángelo de Donatis a todos los párrocos y sacerdotes romanos según los medios locales, señalando que hoy en los próximos meses en Roma, como en el resto del país, para un número creciente de personas y familias está desapareciendo la posibilidad de pagar sus facturas de electricidad y gas. Para afrontar esa situación y con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres que se celebra el próximo 13 de diciembre, el cardenal ha decidido promover varias medidas, incluida una colecta extraordinaria, para destinarla al Fondo Familiar de Caritas Roma, con el que abonaría la llamada factura suspendida. De Donatis explica que la colecta puede ser el resultado de un día de ayuno de una colecta extraordinaria, de una ofrenda gratuita para una factura suspendida o de otras formas de compartir. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Los diputados satinistas se preparan para despojar de su cargo a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ileana Pérez López, quien presentó su formal renuncia alegando supuestos motivos de salud. Pérez envió una carta a la primera secretaria, diputada Loria Dixon, después de que se supiera que había sido detenida y llevada a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en Managua. El martes 18 de octubre, la magistrada fiera a la pareja presidencial fue llevada al reconocido centro de torturas, donde fue interrogada y posteriormente liberada por sus nexos con el asesor presidencial Néstor Moncadalau, según medios. Sin embargo, fue removida de sus cargos administrativos y ahora aparentemente presionada a renunciar. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, denunció la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua en el marco del 41 Congreso de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y el centenario de su fundación. El CENID pidió a la FEIDH que ayudara a las y los nicaragüenses a alcanzar la justicia y lograr la libertad de los más de 200 inocentes cuyas vidas corren peligro. Como muestra de solidaridad y apoyo al CENIDI a Nicaragua, la FEIDH decidió usar durante uno de los días del Congreso camisetas con el logo y el eslogan de la ONG nicaragüense. La Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP llamó a la ciudadanía nicaragüense a rechazar las elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre. La organización señala que las elecciones tienen como marco la destrucción de la institucionalidad democrática en el país y el establecimiento de un régimen totalitario y autoritario, calificando el proceso de otra farsa electoral. Escuchemos a Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la UNAP. Serán unas elecciones que se llevarán a cabo sin ningún tipo de posibilidad que la ciudadanía nicaragüense pueda elegir libremente a sus autoridades municipales. Esta nueva farsa electoral del norteísmo lo único que generará es mayor rechazo internacional, pero además mayor ilegitimidad interna. Esta farsa electoral denotará la ilegitimidad total a todos los niveles de la dictadura de Ortega Murillo y llamamos a los y las nicaragüenses a que se queden en sus casas, rechacen esta farsa electoral. La Ciudad Internacional de las Artes y el Centro Nacional de Cine e Imágenes Animadas, CNC, por sus siglas en francés, anunciaron que ofrecerán un programa con duración de seis meses que acogerá a cineastas que se enfrentan a la censura dentro de su país de origen o donde están asentados. El proyecto denominado Cámara Libre está dirigido a avionistas, directores que ya hayan realizado al menos un largometraje seleccionado en un festival internacional y que estén desarrollando un proyecto de largometraje con vocación internacional. La oportunidad llega luego que Daniel Ortega reformara la Ley de la Cinemateca Nacional con el fin de controlar todo tipo de material audiovisual que se quiera producir en Nicaragua. La escritora nicaragüense Yoconda Belli será galardonada con el prestigioso Premio Internacional Liber Press de Literatura entregado a quienes aportan a la cultura de la solidaridad centrado en los periodistas y escritores de todo el mundo que han alzado la voz para defender las libertades. La destacada poetisa exiliada en España desde mayo del 2021 manifestó a través de sus redes sociales sentirse muy honrada por este premio que dedicó a los presos políticos de Nicaragua. El premio otorgado a Belli es el más importante entre nueve galardones que son repartidos en las categorías de literatura canción, cine, entre otros. Aquí termina el episodio de este lunes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.